Yo quisiera que en realidad ya no hubiera tanta diligencia que pudiéramos salir por el uso de los jóvenes sin miedo a que nos atenten, que nos atenten todas nuestras cosas, no sé, y entrar a lugares en los que ya no estén drogando, ya no haya tanto alcohol, todos los jóvenes estén muy normales, ¿no? Y también quisiera que quisieran implementar las leyes para que todo estuviera más limpio, que no camináramos en el trato de sociedad y en un tanto horror valo.